Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Claudio Marquisio, ¿sale? Es una carta que en su momento, la carta anterior a esta salió y era un costo súper elevado para lo que te pedían era básicamente un robo, no era una mala carta pero era demasiado lo que te pedían por ella Aquí por ejemplo es un elevado elevado, es un 5-5, es un héroe, 3 de química, un 80, así se nota la altura un poco pero las características van orientadas a un box to box Ahora, ¿el jugador puede funcionar por la banda? Sí, pero va a ser un jugador muy físico y de hecho ahorita vamos a hablar de otros aspectos Creo yo que funciona más como un box to box, tiene buena velocidad, tiene buenos tiros y a pesar de que tiene regate, no es un jugador que sea particularmente ágil en muchas de las ocasiones en las que los vi, al jugador le costaba girar, le costaba hacer movimiento le costaba soltar el balón, tardaba para hacer ciertos movimientos y eso a mí en lo personal me desespera porque ahorita se está jugando un estilo de juego con unas instrucciones donde todos se te van encima y el hecho de que tengas un jugador que no pueda girar no es lo más recomendable Sí, puedes recibir el balón, soltar el balón de nuevo hacia atrás pero no es lo ideal, ¿no? En cuestión de rasgos del jugador, tiro con estilo, pases elegantes tiene de alguna manera aspectos ofensivos que se pueden destacar pero vamos a ver la cuestión de la carta 739 mil monedas es elevado, no creo que... me gusta más este de 640 mil monedas de hecho por 500 se me hace bastante accesible pero 739 se me hace un poco elevado al jugador lo estuve utilizando con rematador en el primero y segundo partido y no sé por qué le costaba tanto moverse de nuevo, están estas instrucciones pedorras donde todo mundo está encima de ti y no se sentía ágil, se sentía lento se sentía como la carta de 87 que llegué a probar que de repente decía no es lo más viable pero ya cuando lo cambié a motor el jugador cambió totalmente se sentía más rápido, se sentía más ágil, giraba bien de repente seguía teniendo esos detalles donde tardaba para hacer ciertos movimientos cosa que a mí me desespera de nuevo pero no es una mala carta simplemente siento que el costo es muy elevado para lo que ofrece de nuevo 640 monedas se me hace un poquito más accesible 500 mil se me haría perfecto sería cuestión de ver si llega a bajar o cambiarle la restricción de precio pero de nuevo para mí creo que en el meta en el que estamos el hecho de tener jugadores que no giren o que les cueste girar o que tomen un poquito para soltar el balón no es lo ideal como tal se me hace una buena carta pero diría que es opcional por decirlo así pero bueno vamos a mostrar lo que hicimos con el jugador dentro del juego y regreso y recuperar el señor Marquisio ese control de balón que ahí otra vez recupera ese centro recibe ese pase no entiendo que está pasando con los pases el jugador se supone que debería de ser un boost de en cuanto a la carta anterior y no sé siento que es igual recupera bien ahí un pase trata de subir ahí obviamente ya no me dio tiempo de girar pero trata de subir el problema es que no me siento muy cómodo con la carrera que hace digo la agilidad que tiene o sea si le llegara a pasar al balón siento que va a tardar mucho para hacer algún movimiento no ahí de nuevo siento que toma mucho tiempo para realizar ciertos movimientos de por sí ya la tenía la versión anterior la versión no no la la carta anterior a esta sino otra la de héroe me parece bueno todas son héroes pues a lo que quiero decir es de que se notaba no tan marcado en ciertos en esa carta porque obviamente las cartas eran un poquito más toscas en su momento pero ahora que ya todo el mundo es ágil a mí en lo personal no me agrada esa esa situación tiene buenos stats no digo que no el problema es de que yo sí necesito esa agilidad que de repente siento que no puede proveer otra vez de nuevo vi al jugador arriba quise darle el balón pero tardó en soltarlo y buen tiro se acomoda bien ahí sí hace todo el movimiento pero de nuevo no le estoy pidiendo ningún movimiento como que especial o preciso por eso no hay problema ahí tiro colocado le faltó fuerza buen golpeo ahí bien no llegó ahí la carrera excelente definición sí fue no fue green time pero aún así siento que debió haber sido gol decente pase casi era gol pero excelente tiro de hecho ahorita que lo estoy utilizando con motor el jugador se siente infinitamente mejor no sé a qué se deba pueden ser varias variables pero el jugador me está gustando más con motor porque se siente ágil se siente rápido se siente móvil ya no toma tanto tiempo para hacer ciertos movimientos y esa parte me agrada porque si ya se siente como un jugador importante dentro del juego por decirlo así no otra vez marquisio en serio ese toma tiempo un seguimiento bueno como tiro debió haberse tirado con tiro colocado está ahora que de nuevo ahora que está con motor el jugador lo siento mucho más activo dentro del medio campo si hace trabajo defensivo como ahorita ya no se siente tan tosco entonces un plus ahí a ver recupera un buen tiro ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a utilizar esta carta déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia esto con el fin de que otras personas que vean estos videos no solamente se queden con mi opinión sino que también vean sus experiencias y decidan con un poco más de información si se hacen una la carta de nuevo parece bastante completo pero a mí el aspecto donde se corrigió esa parte donde el jugador tardaba en girar o tardaba en hacer ciertos movimientos simples con el joystick que no me gustaba después se corrige esa parte pero sigue manteniendo esa donde el jugador toma un pequeño un medio segundo para soltar el balón soltar el pase a tirar y eso para mí no es lo ideal porque a mí me gustan más los jugadores más ágiles y rápidos porque tiendo a cometer errores entonces el hecho de que tengas esta carta es porque sabes jugar bien o sabes marcar bien en el timing y no tienes problemas con jugadores que toman un poco más de tiempo porque a lo mejor tienen mejor tiro mejor pase pero toman ese medio segundo que a mí en lo personal me parece como tal se me hace una buena carta pero para mí sería opcional por el costo que manejan obviamente si te hace falta una carta y eres bueno con los jugadores físicos y la vas a meter de titular en tu plantilla adelante no le veo problema ya estamos a final del año entonces ya las monedas deberían de ser irrelevantes pero bueno sería todo muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente en el siguiente